La Comisión Política del Partido Salista, de la cual fui parte ayer, tomó una decisión unánime, tanto respecto al Tribunal Disciplinario Interno, la suspensión de la militancia de varias personas y a la vez la acción judicial en querella contra todos los que resulten responsables de los hechos graficados en el reportaje de televisión que hizo esta denuncia. Eso es inaceptable desde todo punto de vista y la justicia tiene que llegar hasta el final.